¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita, el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar estas deliciosas cebollas con chile habanero, para acompañar nuestro pollo al pibil que ya hicimos en un vídeo pasado o bien para acompañar cochinita pibil, vamos a ver el paso a paso. Con la salsa con la que vamos a acompañar nuestro pollo que estamos elaborando al pibil o al axiote, vamos a utilizar chile habanero, en este caso yo tengo una pieza y ya la he picado. Una cucharada de vinagre, ya sea blanco o de manzana, una cebolla morada, agua y sal al gusto. Como yo ya he picado el chile habanero, ahora voy a picar mi cebolla, ya que hemos picado la cebolla la vamos a poner en el refractario con el chile habanero. Vamos a ponerle el vinagre, es una cucharada de vinagre y también voy a poner agua y sal. Vamos a mezclar. Vamos a dejar reposar nuestra salsa por una hora más o menos para poder consumirla. Como ven es súper fácil realizarla, así que espero que esta receta les haya gustado. No olviden compartir el vídeo, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna, es un canal donde no cocinamos pero que estaré compartiendo contigo algunos blogs y paseo. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.